Después de una rigurosa investigación se logró determinar que sí existieron irregularidades en la venta de terrenos del proyecto Parque Industrial de Trujillo. La consejera Olga Iglesias, presidenta de la Comisión Especial, dio a conocer al Pleno del Consejo Regional las conclusiones de las indagaciones realizadas sobre el particular. Uno de los procesos analizados fue la venta que realizó dicho organismo a la empresa Quimipiel. Que este proceso de venta no se ha llevado por la vía regular. ¿Por qué? Porque ha habido en el terreno que se le está vendiendo, se le ha vendido a Quimipiel, ha habido otra empresa en posesión. ¿Por qué estás llevando toda la documentación al Consejo Regional diciendo que todo está ok cuando el terreno no está totalmente desocupado, cuando el terreno no está habilitado? Tras revelar los detalles de esta investigación, el Pleno del Consejo Regional aprobó por unanimidad solicitar al presidente interino Carlos Sandoval retirar del cargo de directora del proyecto Parque Industrial de Trujillo a Enma Vilche Cerna por las incongruencias halladas en las ventas de algunos terrenos. Las recomendaciones es el retiro de confianza a la directora del PEPIT, que se reorganice el proyecto especial Parque Industrial de Trujillo y entre otras recomendaciones que es alcanzar todo el expediente a la OCI, alcanzar todo el expediente y todo lo que se ha encontrado como comisión de investigación a la Procuraduría del Gobierno Regional. Por su parte, Mayeraro anunció que si Sandoval de la Cruz no cumple el acuerdo de Consejo, podrían citarlo al Pleno para que exponga las razones por las que decidió mantener a la cuestionada funcionaria en dicho cargo. Si es que no se acata las decisiones que ha sido unánime del Pleno del Consejo, obviamente él mismo tendría que ser llamado a este Pleno del Consejo, porque justamente ya existe decisiones que él mismo ha dado su compromiso, que si el Pleno del Consejo le trae pruebas, le trae pruebas de que ha habido irregularidades, él tenía que de manera inmediata tomar decisiones. En cinco días el presidente regional interino Carlos Sandoval deberá determinar si retira la confianza o no a Enma Vilches.